el pedido de esclarecimiento y de justicia. Asimismo, desde la aprobación en la legislatura porteña de una ley sancionada en 2016, la número 5782, instituimos que cada 17 de marzo se conmemore el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel. Luego de esta breve introducción, arrancamos con los invitados de hoy, de lujo, el primero de ellos, el presidente de la DAIA, que es un honor tenerlo aquí, Jorge Noblovitz. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dentro de la comunidad judía, fue secretario general de ACOA e integró su consejo consultivo. Además, fue secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, en 2012 a 2015 y vicepresidente del Congreso Judío Latinoamericano. En noviembre de 2018 fue electo presidente de DAIA, cargo que ejerce en la actualidad, y lo tenemos hoy aquí. Todo un honor que estés en nuestro programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Mucho currículum, pero como soy un muchacho grande, por ahí lo acumulo. Corresponde, corresponde decirlo. Nos gusta contar para que los oyentes conozcan un poquito más de los invitados, que a veces tienen una referencia natural, clara, pero no tan extendida. Así que, bienvenido. Y justamente, así como podían no conocer algunos detalles de tu vida, puede ser que los oyentes tampoco conozcan tanto sobre la DAIA. Así que quería que compartieras con nosotros qué es, cuál es su función. Contanos algo de DAIA. La DAIA es una institución del tercer sector, creo de lo más importante en la República Argentina, que nació hace 87 años, fundada por instituciones judías y no judías, para luchar contra el antisemitismo. Vamos a ver, el escenario en ese momento era el surgimiento del nazismo en Alemania y la expansión de ese nazismo, ese totalitarismo en toda Europa y con la incertidumbre de lo que iba a pasar en América. Claro. Sin olvidar, Carolina, que el mayor acto nazi fuera de Alemania se hizo en el Luna Park, en la República de Buenos Aires, alrededor de esa fecha. Esa señal, la alarma, determinó que instituciones judías y no judías de arco democrático fundasen esta DAIA, Delegación de Asociaciones Yerritas Argentinas. Desde hace 87 años estamos luchando contra el antisemitismo. Estamos luchando contra el antisemitismo, pero hace varios años también entendimos que la lucha más importante es contra el discurso de odio, porque el discurso antisemita es una parte del discurso del odio. Así es. Dificilmente encuentres un antisemita que además no sea discriminador con los gordos, con los gays, con los bolivianos, con los paraguas, con los distintos, con la gente que es distinta. Entonces hoy me enorgullece decir que la DAIA es una gran organización de derechos humanos. Sí, realmente, comparto. Por eso también para mí es un honor tenerte acá y poder escuchar de primera mano qué es lo que hacen y poder charlar un poco de lo que dije al comienzo, ¿no? Se acerca la fecha de este 30 aniversario. Y, bueno, es un momento de reflexión y quiero que vos reflexiones con nosotros. O sea, después de 30 años de impunidad, ¿qué querés compartir? Algunas cuestiones. Sí. A mí me parece que primero tenemos que saber que Argentina tiene una particularidad en el mundo. Fue víctima de dos terrorismos. Sí. El terrorismo de Estado y el terrorismo internacional. Así es. No hay otro país en el mundo, Carolina, que haya tenido dos terrorismos a la vez. En ese marco, el terrorismo de Estado lo hemos resuelto con escucho a las juntas. Hemos todos tenido la voluntad de castigar a los culpables. Aún hoy se siguen persiguiendo represores. Sí. Pero no hemos podido resolver el terrorismo internacional. Claro. No hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido. No hemos tenido las herramientas legales, científicas, sin adecuadas, pero creo que faltó voluntad también política para hacerlo. Sí. Y cuando digo política, no digo solamente política de los que hacemos política, digamos, o comunitaria o política partidaria. También digo política porque nuestro Poder Judicial también está muy atravesado por las cuestiones políticas. Y eso es algo que preocupa en la República Argentina. Ahora, en esa situación, en ese escenario, tuvimos en Argentina el primer acto terrorista masivo del siglo XX. Como no, como bien dijiste, como fue impune dos años, tuvimos otro acto terrorista. Claro. El 18 de julio de 1994. Y no podemos entender el 18 de julio de 1994 que, junto con el 17 de marzo de 1992, dio origen al terrorismo en el mundo. Porque todo vino después. Claro. A Tocha, Torre Gemela, Charlie Hebdo, Bulgaria, Subte de Londres, la cantidad de actos terroristas que tuvo Barcelona, el camión de Barcelona, Lobos Solitarios. Entonces, la impunidad es muy importante. Pero yo quiero decirte una cosa, que el terrorismo es un concepto político. El terrorismo es un concepto que nos interpela como, bueno, estamos todos contra el terrorismo. El terrorismo es muy democrático también, porque tampoco distingue. Es decir, podemos ser vos y yo, todos juntos, y no le importa a quién va dirigido. Le importa provocar daño, dolor y catástrofe. Ahora, detrás de cada acto terrorista, que para nosotros es un concepto global, para todos los oyentes, para vos es un concepto político, hay terror. Hay terror. Hay los ancianos que estaban enfrente, en la residencia del Episcopado, enfrente de la embajada de Israel en la calle Arroyo. Eso es terror. Los que estaban dentro de la embajada, los transeúntes que pasaban, y tuvieron ese acto de terror. Esto es un acto personal. El terror sí es personal. Cuando vos tenés terror, no hay manera de tramitarlo, no hay manera de superarlo. Cuando entraron a Charlipto, la gente estaba consciente que iban a matarla. En el subte de Londres, cuando vos estás con tu hijo, y tu hijo es arrancado por la explosión, por tus padres, o con tu pareja, eso es terror. Es decir, cada acto terrorista, que es un concepto político, hay un acto de terror. Es personal. Por eso digo que a veces nos tenemos que ubicar un poco más abajo de la política para entender estas cuestiones. En la embajada de Israel, el atentado a la AMIA. Todas esas familias, hoy, de todo el mundo, tienen una silla vacía. Sí, terrible. Y bueno, justamente esta fecha no es que es más importante, pero en general nosotros solemos conmemorar con mayor ahínco, digamos, los números redondos. tenemos esa tendencia, por lo menos legislativamente, y entiendo que también en general. En la memoria. Claro, y quería saber qué tienen pensado realizar acá y si tenés conocimiento también en Israel o algún otro lugar que elijas mencionar. ¿Te puedo contar acá? Sí. Ahora estoy en la Embajada de Francia por un acto, porque hoy también es un aniversario de atentado de Atocha. Sí. Entonces es el Día Europeo contra el Terrorismo. Sí. También hoy se hace un Kabbalah Shabbat, pues es que la ceremonia de Kabbalah Shabbat es la que conmigo y hace todos los viernes para recibir el sábado el Shabbat y hacemos en un ejemplo a Mishai una una convocatoria de terrorismo del mundo contra el terrorismo donde vienen casi 30 representaciones diplomáticas a un acto y después se quedan a acabar el Shabbat y a ver una prédica dentro de uno de uno de los otros. Y después viene el Ministro de Justicia de Israel la semana que viene para homenajear el testimonio. Así que tenemos toda una semana de eventos muy importantes. Sí, bueno dijiste el Ministro de Justicia pero que también coincide con que es el Vice Primer Ministro del Estado de Israel y a propósito de eso yo quería hacer una mención porque ayer en la legislatura aprobamos un proyecto de mi autoría porque yo tuve la iniciativa de proponerlo como visitante ilustre porque coincidía con la descripción de lo que tenemos nosotros como la ley de distinciones. Entonces me parecía que era muy relevante premiarlo y tuvimos como una cuestión rara y se dio una, claro pero no sé si los oyentes saben que el bloque del frente de todos en la votación se dividió y la gran mayoría específicamente 14 de 19 diputados no apoyaron la declaración algunos decían que eran malos como los camporistas los que no apoyaron pero en realidad fueron mucho más que los de la cámpora así que una cuestión muy rara porque justamente Marciota por ejemplo que es diputada nacional por el frente de todos se reunió con la embajadora el 24 de febrero o el 23 para coordinar acciones conjuntas y tenemos que además va a ver al presidente de la nación el viceprimer ministro entonces no se entiende bueno yo sé que hubo una postura muy ineficiente insultante de un legislador que no quiero mencionarlo no está ni capacidad de lograr de daño ni nada de publicidad sí que lo tengo yo derechito derechito y siempre siempre se la agarra con dos o tres de nosotros bueno y la verdad que lo que ha tenido es frente a un homenaje a alguien que viene para reclamar verdad memoria y justicia es un compromiso que nos compromete a todos los argentinos una confusión del mismo orden del mismo orden cabrera y justamente abarque otro tema porque no es tan ajeno del mismo orden que es bueno no condenas la invasión de la generación rusa ucrania porque la OTAN porque la OTAN entonces me parece que son distinciones que nosotros no podemos hacer hay que condenar lo que hay que condenar oportunamente y cuando hay que hacer otras cuestiones se hacen otras cuestiones pero no todo es igual en el argentino no se puede dejar de recordar y dar distinción a alguien que viene a salir y con la memoria y justicia porque Israel tiene una situación conflictiva con sus vecinos no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver se perdió una oportunidad histórica de quedar bien con la historia sí bueno se la perdió en ellos porque en realidad por suerte la declaración se aprobó él va a tener su medalla su diploma y toda la comunidad judía va a estar honrada de que lo acompañe la acompañe con su presencia así que y creo que a mí también me va a tocar la fortuna de compartir ese momento si no me lo impide alguna cuestión médica que la mayoría de los oyentes sabe que tuve recientemente un accidente tengo más de la mitad de mi tiempo lamentablemente con cuestiones quinesiológicas de rehabilitación claro de rehabilitación exactamente así que no es que lo digo por decir sino que simplemente hay muchísimas cosas que quiero hacer y que a veces por esta cuestión de darle prioridad a la salud no llego pero creo que no voy a tener problema ni en acompañar a las 14.45 el 17 de marzo en lo de la embajada y después también en la recepción para estar con el señor muchísimas gracias por todo lo que haces por la memoria muchísimas de nada es lo que siento que bueno eso que puedo hacer desde mi lugar cada uno aporta un granito de arena bueno cada uno ocupa un espacio una sociedad civil y debe hacer lo que tiene que hacer pero algo tiene que hacer así es y yo sé que bueno justamente como mencionaste al inicio en la entrevista desde DAIA hace mucho y que también tienen una fundación de amigos de la DAIA que colabora con ustedes y quería también aprovechar para que compartieras un poco que eso que hace la fundación y cómo puede ayudar el oyente si quisiera sumarse primero antes de eso creo que no mencioné cuando me dio el discurso del odio algo que me enorgullece de mi comisión directiva que es que la DAIA hoy tiene 17 minorías protegidas que no tienen una organización como la DAIA para visibilizarlos y defenderlos jurídicamente estoy hablando de bolivianos paraguayos chitanos afrodescendientes LGTB venezolanos coreanos es decir una cantidad de gente que concurre y viene a la DAIA para que nuestro centro de estudios sociales trabaje por ellos trabaje para la diversidad así que me parece que esto es lo que hace la fundación y la DAIA trabaja para la paz en Argentina para el diálogo interconfeccional trabaja para que los hermanos musulmanes cristianos y judíos evangélicos trabajamos todos juntos tenemos una Argentina de convivencia la DAIA trabaja para que Argentina sea un país posible eso es lo que queremos hacer así es por eso y la fundación en que colabora y el oyente si quiere colaborar como lo hace puede entrar a DAIA arroba DAIA punto or punto ar colaborar ofrecer su tiempo leer nuestros mailings nosotros ahora tenemos el 28 de abril el acto de idioma en el CSK ya todo te va a llegar para que puedas en tu espacio que están escuchando registrarlo y poder divulgarlo muy bien bueno entonces los llevamos a a que colaboren a través de lo que se mencione en en la página propiamente dicho así así es bueno y para cerrar es una inquietud que no sé capaz que ya es de público conocimiento pero aprovecho para preguntarte porque me pareció bueno creo que a todos nos dio mucha bronca cuando sobrecilleron a los imputados en el caso por el encubrimiento a partir de la firma del memorándum con Irán entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández así que yo sé que la DAIA apeló y que planteó la recusación de los jueces pero en qué estado está la causa mira eso está pelado todavía no están sobresalidos porque ni siquiera fueron jugados para estar sobresalidos tenés que llegar a al proceso penal normal sí lo que determinó el tribunal el TOF 8 es inexistencia de delito así que eso está pelado sí y no sé cuál es el tiempo que la justicia tomará para revertir este fallo y lo único nosotros dijimos que no es un fallo que fue operado con consideraciones políticas para saber si alguien cometió o no cometió delito si existió o no existió delito lo mejor es investigarse ser investigado claro que es el proceso normal de finalización de una causa judicial sí bueno confiemos o iba a decir recemos todos son creyentes claro que que esto se resuelva relativamente pronto dado lo que sabemos de los lentos tiempos de la justicia argentina muy bien bueno te libero entonces muchísimas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo el 17 gracias chau chau bueno vamos a una canción y volvemos con el segundo bloque que ¡Gracias!